Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, Señor Jesús, dánoslo Perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No me dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal, amén Más la palabra de Dios permanece para siempre Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad Aquí en la tierra como en el cielo, aquí en la tierra como en el cielo El pan nuestro de cada día, Señor Jesús, dánoslo Perdónanos, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores No me dejes caer en la tentación, líbranos del mal, líbranos del mal, amén 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 Gracias por ver el video